Muy bien, hoy sí hay una cara Patricia Pastañeda con otro reportajito de esos de los suyos que les salen muy bonitos Hizo un recuento sobre aquellos equipos que conocieron el dolor de haber sido chispoteados de esta contienda ¿Quieres verlo, Vero? Pues sí, ¿cómo no? Porque es lo que sigue, aquí está, ahí está Yo soy cara Patricia Pastañeda y esto es Atrás la Verdad de Hazme Reír Para terminar nos gustaría hacer un pequeño homenaje a todos aquellos que ya no están con nosotros A todos ellos nos vamos a extrañar Bueno, en realidad, no Yo soy cara Patricia Pastañeda y esto fue Atrás la Verdad Yo quiero recordar otra broma que fue una broma VIP que me encantó Imagínate que te acusaron de ratero Ah, sí, ya vi esa broma Te dije, pues sí, pues el equipo de Facundo le hizo una broma a Grete Valdés y la cómplice fue Ingrid Max Entonces vamos a verla Sufrió la pobre Bueno, próxima semana vamos en la recta final Hazme Reír y serás millonario Los cuatro equipos que han llegado hasta la final están ahí Y la amenaza del Tata que entra para ver si logra desbancar algunos de los cuatro que están firmes ahí Por lo pronto, los dos firmes primeros lugares son el equipo de Omar Chaparro y el equipo de Mara Sí ¿O habrá una sorpresa? Pues no sé, vamos a seguir viendo a ver qué pasa Todavía falta, aunque ya en la recta final todavía nos falta Próxima semana empieza la recta final Soy Marco Antonio Regil, Lavero Castro Le mandamos besitos a Angélica Vale, donde esté Y así cerramos, hasta la próxima semana en Hazme Reír ¡Gracias! I.K.D. A.K.D. 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 L.A.K.D. A.K.D. A.K.D.